Nibis llega a la pantalla de Disney Junior por Dish y hoy estamos nada menos que con algunos de los protagonistas, digo algunos porque otros están acá. Estamos muy felices, gracias Dish. Nibis es la historia de la familia amigo que vive Felipe con su papá Madeo y Isa su hija y de repente escucha un ruido, es un choque de una nave en la habitación de Felipe y llega la familia Nibis a vivir con nosotros. Yo soy Madeo en la serie, soy el dueño de la casa donde estaba viviendo tranquilamente y llega, golpea la puerta Felipe con mi nieta porque se acaba de separar y dice papá tengo que tener una casa. Bueno ya era complicada la existencia porque cada uno estaba acostumbrado a vivir su vida. No faltaba nada para que vinieran quienes, los Nibis, lo difícil que es llevarse con gente de este mundo para que venga gente de otro mundo para tener que convivir todos los días en mi casa. Bueno de eso se trata la serie, de poder adaptarse. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para convivir y convivir en armonía que es lo más importante. Haciendo un esfuerzo para no querer transformar a los otros sino aceptar cada uno como es y a partir de ahí respetar y amar unos a los demás. Lo diferente a primera vista resulta extraño y tiene sus miedos ¿no? Pero uno cuando los va conociendo va viendo que son personitas, seres en realidad, son seres que son muy amables, muy buenos y aprendemos a vivir con ellos. Hola amigos de Dish, yo soy Vini y soy Felipe en la serie. Yo soy Loura Serrante que interpreta a Isabela en la serie. Yo soy Gustavo Mazó y hago Amabeo en la serie. Y los invitamos a todos a ver Nibis, amigos de otro mundo, ¿qué día? El 20 de julio, ¿a qué hora? A las 18 horas por... ¡Disney Junior!